de los países de Centroamérica como El Salvador han implementado medidas económicas para lograr que la ciudadanía de sus países o del país de Salvador en este caso logren sobrellevar este contexto de emergencia sanitaria. Entre algunas medidas económicas está el de postergar los pagos de servicios básicos como la electricidad, el agua, entre otros. En ese sentido en Nicaragua todavía no se ha tomado una medida específica económica. Por eso es que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha propuesto la campaña moratoria ya que propone postergar el pago de servicios básicos en el país. Para hablar un poco más acerca de este tema tenemos a través de Skype a la señora Violeta Granera que es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y nos ayudará a comprender un poco más acerca del tema. ¿Qué tal doña Violeta? Gracias por acompañarnos en esta ocasión en puntos de vista. Al contrario, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de las cosas que pueden beneficiar al pueblo de Nicaragua. Se los agradecemos mucho. Doña Violeta, me gustaría que iniciemos esta conversación hablando un poco sobre de qué se trata la propuesta de moratoria ya, en qué consiste y a quiénes también esta propuesta facilitaría, digamos, el sistema económico o la situación económica. Sí, mira Elizabeth, nosotros desde la Unidad Nacional Azul y Blanco y desde hace ya varias semanas hemos hecho propuestas, demandas, de medidas que se deberían de tomar para ayudar a sobrellevar la tragedia que está provocando el coronavirus en un contexto de ya de depresión económica provocada por la situación política del país desde hace dos años. Esta campaña de moratoria ya es parte de todas esas propuestas porque hay otras cosas que se pueden hacer, pero nos ha parecido sumamente importante y urgente que por lo menos la población de Nicaragua, especialmente las pequeñas y las medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia y los sectores, la población de menores ingresos puedan disponer de algunos recursos para comprar medicina, víveres y que puedan defender su vida en condiciones un poquito mejores de las que tienen. Esta es una medida que se ha usado en muchas partes del mundo y consiste en que el estado suspenda el pago de los servicios básicos. En este caso nos estamos refiriendo especialmente a la salud y a la electricidad, a la luz, durante por lo menos tres meses, es decir, el periodo en que la curva del contagio y todo el efecto en la salud que va a tener esto esté en su máxima. Y después, una vez que ya vaya pasando el efecto, entonces que lo acumulado se pueda diferir en pagos durante varios meses posteriores. Tengo que hacer la salvedad que también la campaña contempla que aquellos sectores de menores ingresos que se pueden identificar a través del consumo de estos servicios básicos tengan también un subsidio para que el acumulado no lo tenga que asumir la población de menores ingresos, sino que el estado también asuma parte de esos pagos que habrá que hacer después. Nosotros creemos que es una de verdad una barbaridad que estemos enfrentando semejante situación, que no tengo que detenerme en esto porque todos la conocemos. Según el Observatorio Ciudadano, hace más o menos cuatro días ya teníamos alrededor de mil quinientos contagiados en el país. Nosotros sospechamos que son muchísimos más y se habían contabilizado ya trescientas cincuenta y un personas fallecidas. Esto está provocando un dolor terrible y no puede la familia nicaragüense que la mayoría vive en condiciones como las que estamos viendo en estas imágenes estar preocupado de proteger su vida y además de ver cómo va a pagar esos servicios. Eso no es del todo admisible y por eso la unidad nacional está insistiendo y hemos levantado esta campaña y la vamos a continuar. Les estamos pidiendo a las personas que puedan que que borren su nombre y su dirección de las facturas de estos servicios y que las suban a las redes para demostrarnos todo que además de que no hay razón para que el estado no se preocupe por esta situación de la gente más pobre Nicaragua. Además de eso todos sabemos que el cobro de esos servicios especialmente en el caso de la luz es abusivo e injustificable frente a la disminución de los precios del petróleo y en el caso del agua hay muchísimos lugares. Todos lo sabemos que ni siquiera tienen acceso al agua potable y que solamente tienen una hora al día y sin embargo la factura llega puntual y llega en una proporción que no se corresponde al gasto. Señora Violeta, el tema de la campaña moratoria ya no pretende eliminar los pagos durante estos meses, sino postergarlos. Eso es lo que comprendo, ¿no? Exacto. Bueno, suspender los pagos. Suspender los pagos durante estos por lo menos tres meses, ¿verdad? Todo dependiendo de cómo se va desarrollando la pandemia y que luego que ya estemos en una condición un poquito más desahogada hacer un plan para que la gente pueda pagar lo que no se pagó durante estos tres meses de manera diferida, es decir, poco a poco durante varios meses posteriores, pero esto excluyendo aquellos sectores más pobres para los quienes el Estado tiene la obligación de dar un subsidio para que no se les suba después de tres meses exageradamente la cantidad que ellos van a tener que pagar, ¿verdad? Esto es una medida política social, es una medida política de solidaridad con los sectores más pobres y es una medida de política pública que se vuelve absolutamente indispensable para lograr bajar un poco el efecto que está teniendo el COVID-19 en Nicaragua. Nosotros le estamos pidiendo también, la campaña implica una recolección de firmas, vía electrónica, por supuesto, que nos va a servir para aumentar la presión no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros todos nos hemos dado cuenta que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Nicaragua por la barbarie y la negligencia con que se ha manejado esto, a pesar de que cada país del mundo está con sus propios problemas. Entonces vamos a presionar, estamos demandando a la OMS desde hace varias semanas que pongan atención a lo que está ocurriendo aquí y ya hemos visto que la misma OMS y la OPS han pedido autorización para venir a Nicaragua y in situ verificar y tratar de incidir para que se cambie la ausencia de medidas y en algunos casos hasta las medidas que más bien están propagando el virus, como es el caso de las convocatorias públicas que ha hecho el gobierno. Económicamente, ¿cuáles serían los efectos de esta campaña moratoria ya que pudiera traer a las familias nicaragüenses? Bueno, para nosotros indudablemente que va a tener un efecto positivo, porque imagínense, nosotros tenemos un costo de la canasta básica de 14 mil 500 Córdoba, más o menos, debe ser mayor, pero esos son los datos oficiales que tenemos. Y el salario, el salario promedio es de 11 mil Córdoba. El promedio, si nos vamos al salario mínimo, estamos hablando de alrededor de 6 mil, 7 mil Córdoba. De ese costo de la canasta básica, Elizabeth, 9 mil Córdoba se destinan alimentos, nada más. Entonces, si nosotros lográramos forzar o lograr que el Estado apruebe una política de esta, ese monto que parece para algunos les puede parecer insignificante, para la mayoría de los nicaragüenses, el pago de la luz y del agua se vuelve un peso enorme que impide que puedan tener una alimentación un poco mejor, que puedan aprovisionarse de cloro, de alcohol, de frutas frescas, de todo lo que la OMS y nuestros médicos nacionales nos han estado recomendando que debemos de hacer para proteger nuestras vidas. El tema también de conocer si en algún momento ustedes como Unidad Nacional Azul y Blanco podrían presentar esta propuesta ante la Asamblea Nacional o partidos políticos. ¿Existe esa posibilidad, señora Granera? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial. A usted que nos ve en casa, no se vaya. Regresamos con más puntos de vista. ¿Qué opinaría usted como usuaria y usuario de los servicios básicos de energía eléctrica, luz, agua potable y otros en nuestro país si el gobierno de Nicaragua aprobará el que usted durante este contexto de emergencia sanitaria o al menos por tres meses no pagase esos servicios de energía y lo pudiese hacer en proporciones en los próximos meses? Pues esta es la propuesta de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, que pretende lanzar una campaña o lanzó una campaña moratoria ya que propone postergar el pago de servicios básicos en el país. Estamos conversando con doña Violeta Granera, miembro de la UNAP. Y una pregunta que yo le hacía, señora Granera, antes de la pausa comercial, es si ustedes como Unidad Nacional Azul y Blanco en algún momento pretenden presentar esta propuesta de moratoria ya a la Asamblea Nacional o a los partidos políticos de oposición para que pudieran abogar por ella dentro de la misma Asamblea. Mira, Elizabeth, yo creo que no estamos, no hay tiempo para eso. Aquí todos sabemos, Elizabeth, que quien toma las decisiones es el Carmen, ¿verdad? Y que de ahí emanan todas las directrices, no solo a las instituciones del Estado, a los ministerios, sino también a la misma Asamblea que está absolutamente cooptada por el régimen. Nosotros estamos presentando esto a la coalición nacional Azul y Blanco, a la coalición nacional, que es un espacio donde están otros movimientos políticos y sociales y a toda la nación. Aquí una medida como esta que sobra decir que es urgente e indispensable, solo la podemos lograr con la presión ciudadana, con seguir presionando y demandando. Esto no es un asunto político estrictamente, es político porque tiene que ver con una política pública, pero el COVID nos está afectando a todos sin distinciones sociales, religiosas, ideológicas, políticas. Esto es un asunto nacional y es así como lo estamos enfocando. Es para que cubra y proteja en la medida de lo posible a los sectores más vulnerables de este país, por lo que supuestamente esta dictadura ha abogado en sus discursos. No tiene, pues, repito, que ver con esto no es para privilegiar a uno y afectar a otro. Esto es para enfrentar una medida básica, para enfrentar una pandemia que no tiene ninguna discriminación en sus efectos dolorosos y trágicos, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo de manera pública, ya hemos venido haciendo propuestas, nosotros no estamos solo desde la crítica, hemos hecho propuestas serias, esta es una de ellas nada más, otros sectores como la empresa privada, la alianza cívica y pues diversos sectores han hecho propuestas también y no estamos inventando el agua tibia, son propuestas y medidas que se han tomado en diversos países del mundo, inclusive del área centroamericana. Entonces, es un asunto nada más de voluntad política, como la política oficial la está manejando una pareja presidencial, pues no creemos que haya tiempo ni que sea, digamos, oportuno estarse desgastando en procesos legales, como son meter anteproyectos en la Asamblea, cuando ya sabemos que cuando Ortega y Murillo quieren tomar una decisión legal, simplemente mandan un trámite de urgencia a la Asamblea Nacional. Señora Granera, ¿a partir de cuánto se consideraría o a partir de qué fecha se consideraría que entre en vigencia esta campaña o que las y los ciudadanos nicaragüenses pudieran iniciarla? Mira, esta campaña comenzó el lunes, ¿verdad? Tiene un antecedente, como te digo, de una propuesta más integral con varias medidas. Por ejemplo, el cierre de las escuelas públicas, que es de verdad una cosa inconcebible que no se haya hecho, que paren la represión, que liberen a los presos políticos, que ya hay más de 30 que tienen síntomas de coronavirus, que se evite o que se pare la llamada a conglomeraciones y concentraciones. Recién el domingo pasado, en varios lugares, en la isla de Ometepe y en otros lugares del país, hicieron una ridícula festival y manifestaciones por el aniversario de Sandino. A nosotros, pues, nos parece eso absolutamente inadmisible y estamos también, digamos, demandando otras medidas, ¿verdad? Y vamos a hacer campañas consecutivas. Pero en este caso, este tema, esta política, debió haber sido hace dos meses, desde que empezó a saberse los efectos que iba a tener la pandemia en Nicaragua. Esto no es un asunto que se nos vino de manera impredecible, impredecible o sorpresivamente. El mundo entero, Europa, los Estados Unidos, empezaron con este problema y varios países de Centroamérica asumieron con responsabilidad el enfrentamiento de esta situación para defender a sus pueblos y han tenido, por supuesto, efectos menores que los que estamos teniendo en Nicaragua. Entonces, cuanto más antes mejor, nosotros le pedimos a la ciudadanía que hable en las redes, que hable en las radios, que hable en la televisión, que exija que se apruebe esta medida y vamos a continuar comunidad nacional también buscando el consenso de otros sectores y el apoyo de los organismos de la comunidad internacional que tienen que ver con el tema del derecho a la salud en el caso del COVID, pero también en este caso tiene que ver con derechos humanos en general, con derechos sociales y con el derecho a la vida, que es lo más importante. Señora Violeta, este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, sancionó al jefe del Ejército, el señor Julio César Avilés y también al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalbán. ¿Cree usted que este tipo de acciones internacionales pudieran de alguna forma presionar al gobierno del presidente Ortega para tomar otras medidas o medidas nuevas respecto o para afrontar el tema de la COVID-19 en nuestro país? Bueno, absolutamente, yo creo que todas las sanciones que vengan de parte del gobierno de Estados Unidos, pero también, como ya hemos visto, de parte de Canadá, de la Unión Europea, inclusive del Reino Unido, de Inglaterra, son medidas legítimas que están contempladas en la legislación internacional para ayudar justamente a los pueblos que están luchando por liberarse de dictaduras corruptas y mafiosas, como en mi opinión es el caso de Nicaragua. Esta sanción a Avilés, a mí en lo personal, no me sorprende. Creo que era inevitable, o sea, el Ejército ha tenido acusaciones serias de parte de los campesinos en el norte del país, los organismos de derechos humanos, pero también en el contexto de abril 19, aquí hubieron hasta fotos, videos que denunciaban el involucramiento del Ejército y, como bien lo menciona la declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también no había forma de que esas armas de guerra que circularon en manos de paramilitares para asesinar a nicaragüenses no vinieran del Ejército, que es quien tiene la tutela de este tipo de armas, y también, por lo menos, lo menos que se puede decir es la inacción en el desmantelamiento de los paramilitares que tanto le pedimos los nicaragüenses. Yo recuerdo una carta que mandamos un grupo de mujeres de toda procedencia, ni siquiera nos quisieron entregar un acuse de recibo. Es decir, el Ejército ha estado definitivamente alineado con la dictadura Ortega Murillo y de esa manera es corresponsable de todo lo que está pasando, así es que es sujeto a sanciones. Más bien hubiéramos esperado que fuera antes. Yo agradezco al pueblo y al gobierno de Estados Unidos por esta decisión, especialmente por la sanción a Avilés, pero también creo que es pertinente hacerle un llamado a los otros mandos del Ejército para que recapaciten en lo que también los nicaragüenses y las nicaragüenses hemos estado diciendo. El Ejército o se hunde con una tiranía que ya va de salida o logra recomponer su actuación en relación a la fidelidad que le debe realmente a la Constitución y a los derechos humanos de los nicaragüenses, a proteger, a respetar la Constitución y a proteger el derecho a la vida en Nicaragua. Señora Violeta, quiero agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión en Puntos de Vista y esperando poder conversar con usted sobre otros temas más adelante. Con mucho gusto, Elizabeth. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias.